Simplificaremos. Para ello nos preguntamos, a ver, estos dos números, ¿se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Entre 2, sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par. 18 entre 2 es 9, ahora debajo. 108 entre 2, 54. Ya no se pueden ambos entre 2, pero sí entre 3, ahora entre 3 entonces. 9 entre 3 es 3, 54 entre 3 es 18. Ahora, todavía se pueden entre 3, acá 3 entre 3 es 1 y acá 18 entre 3 es 6. El 1 y el 6 ya no se pueden seguir dividiendo entre un mismo número, por eso ahí termina, un sexto.